¡Atención animatrónicos actuales! ¡Fuera de aquí! ¿Qué? ¿Scott nos reemplazó? Oye, ¿y me cambiaron el género? Al menos tal es parecido ¡Ya soy un lagarto! Ya sabes lo que dicen Adiós a lo viejo, hola a lo nuevo ¿Pero este es nuestro hogar? Si nos quieren sacar, tendrán que hacer a la fuerza ¡Gracias por su mano de nación! ¡Nerdo! ¿Y ahora qué Freddy? ¡Luz llamamos! ¡No las enseño Freddy! ¡Si lo haces, no hay vuelta atrás! ¡No hay otra opción! ¡Soy yo! Necesitamos de su ayuda ¡Estaba a punto de empezar la conga! ¡Uy Freddy! ¿Qué es eso? ¡El horror! ¿Qué? ¿Quién es tu besos? ¡Tómela niños, todo suyo! ¡Camamos! ¡Sí! ¡Aww!